Me llamó mucho la atención esta mañana las declaraciones del jefe político de la Fuerza del Pueblo, el señor Radamés Jiménez, que yo digo es el principal hombre de la Fuerza del Pueblo y el de más confianza de Leonel Fernández. Dice Radamés Jiménez de que la oposición debe eminentemente ir aliado para enfrentar el gobierno en la municipalidad. Y quiero este comentario agregarle las declaraciones del comité político en voz del jefe de campaña Francisco Javier García en la tarde de hoy de que el PLD va a escoger desde senadores, diputados, alcaldes y directores por el método de las encuestas. Eso, señores, evidencia lo que desde hace meses nosotros hemos venido diciendo en este espacio. La oposición está obligada a pactar un acuerdo municipal porque de lo contrario esto entonces lo arrasaría y con ello se llevaría las posibilidades de la presidencia en el 2024 para algunos de ellos. Pero quería llevar este acuerdo, Yanilda, a nivel local precisamente porque he visto que han salido varios aspirantes del PLD con mucha posibilidad. Por ejemplo, en el caso de Pedro y Carlos Alberto le conviene el tema de las encuestas porque el PLD no reservó ninguna candidatura. Le conviene porque tanto Carlos Alberto como Pedro Fernández son en este momento las figuras más conocidas dentro del PLD y ya todo el mundo sabe que Pedro va a buscar una diputación. Yo pienso que el tema de la encuesta le favorece por el nivel de conocimiento que tiene Pedro y sobre todo por el nivel estructural. Pero quiero irme al PRM porque el PRM también optó por elecciones semiabiertas, semiabiertas o cerradas. ¿Y por qué digo que me quiero ir al PRM? Porque también vi ya que es oficial, que Robinson Santos va a buscar la candidatura a diputado. Lo que no sé es si el PRM hará lo mismo que el PLD, que va a enviar a todo el mundo a balotaje. En el caso de que sea así, de que el PRM también opte por mandar a todo el mundo a elecciones primarias, yo pienso que Robinson Santos, viendo cómo ha calado en pocos días, señores, vi un candidato a diputado medio nervioso, que me encontré con él esta mañana. Lo vi nervioso porque él me dice que prácticamente la estructura de él ha migrado en su totalidad hacia Robinson Santos. Y me refiero a un candidato que precisamente era apoyado por Rafa Santos. Entonces hay que ver lo que estaría cocinándose en el PRM, pero ahí hay un lío y no hay ropa porque ese candidato a diputado puede armar un lío ahí. Anote eso. Yo creo que Robinson es sobrino de Rafa. Rafa está un poquito alejado de esta provincia, pero si es como dicen, que él lo va a apoyar full, entonces tal vez aquí se deja ver un poco más. En lo que aparece, digo yo, se deja ver, porque no se deja ver. Pero hay una situación con Robinson Santos. Yo veo que los interactivos, y como dice Elías, un sector del Partido Revolucionario Moderno, están, conteste con que él participe en el proceso electoral como candidato a diputado. Ahora, yo creo, y le quiero hacer un llamado a Robinson Santos, de que él tiene que acercarse más, no solamente a los compañeros del partido, que veo a los compañeros del partido, y lo veo a los interactivos que están llamando. Le quiero hacer un llamado porque lo conozco, es una persona muy trabajadora, una persona que se ha entregado a moca, es un mocano de pura cepa, pero siento que no solamente es contacto con los compañeros del partido, aunque él está formando una estructura, por supuesto, y está sonando muy bien, déjame decirte, en todas partes. Así es. Y supongo que la primera fase se basa en eso, en formar bien la estructura, para después irse a una segunda fase, ya de contacto directo con la población. Pero no puede esperar muy tarde, porque la gente como que ve entonces que es un oportunismo de llegar, yo quiero ser candidato. Acércate con tiempo a la gente, métete a los barrios, comienza a llevar charlas, pasarle la mano a la gente, porque a la gente le gusta, cuando ve a una persona que se está destacando, tocar a esa gente, a la gente le gusta tocar sus futuros líderes. Yo estoy de acuerdo con Moronta, porque eso es el pueblo, y hay que entender que ese es el pueblo que tenemos nosotros, ese. Ahora bien, Robinson ha puesto a bailar y merengue a los amigos diputados. Ay, coño, que si va a ello salió ahí a bailar y merengue. Sí, si va a ello. Merengue no, no solamente merengue, tú viste que están bailando, bailando son también. Mire, le digo porque vi ya que el amigo Jeffrey comenzó a colocar vallas, y también veo que la estructura de Ferreira se ha activado. Es decir, que han sentido el kit de Robbins. Y eso es bueno en los partidos, Moronta, para que tú sepas. Claro, claro, lo más importante. Ahora, el que yo veo como entregado es a Heriberto Grullón. Pero, ¿cómo así? Ese amor, ¿de dónde salió? ¿El amor con quién? Con Robinson. Ah, porque tú sabes. Es un amor que, yo creo que Heriberto es jefe de campaña de eso. Sí, parece. No, no, parece jefe de campaña. Sí, pero está apoyando muy bien, déjame decirte. Y acuérdate que Heriberto Grullón es una figura que no habla mucho, ni tampoco da mucho la cara, pero tiene una influencia capital. Tremenda, Juan López. Dentro del Partido Revolucionario Moderno y de un grupo que es el grupo fuerte de ese partido. Entonces, hay que tener también la paciencia de observar, de esperar a ver qué va a suceder. Pero quiero repetir, a Robinson que comience a bajar para Monca. Yo sé que él está viniendo, bájate un poquito más. Vete a... Tiene dos años viniendo. ¿Eh? Desde la pandemia. Sí, pero ¿dónde que viene? Bueno, a los asuntos de salud pública, hasta una feria se hizo frente a la iglesia. ¿Y eso qué? Ha hecho mucha presencia. ¿Tú quieres que vaya para tu casa? No, no, yo creo que vaya al viejo Puerto Rico, a la española, a la gente que vota también. Ah, pero que eso es por turno, eso es como tú dices. Sí, eso es por turno. Sí, pero hay un amigo que hace tiempo que está bajando para allá, para el viejo Puerto Rico. ¿Cuál es? Para la española. No, pero hay mucha gente que va a venir. No, pero no. No, pero no se preocupen, que hay candidatos e incluso diputados que difícilmente han bajado a la española. Hay que ver si cuentan con la misma estructura que lo llevó a ser diputado aquella vez. Porque, por ejemplo, en mi sector, en el tuyo y en el tuyo, es difícil ver al médico que es diputado. ¿Y cuál es ese? Usted sabe muy bien, Jeffrey. Sin embargo, él es diputado y aspiras a ser diputado. Aquí hay que amarrar bien la chiva. Oye, correctamente. Y Robinson Sando está amarrando bien la chiva. Acuérdate que una cosa es amarrar la chiva y otra cosa es montarse en la obra. Esa obra no existe. Ah, sí, pero déjame decirte una cosa. Sí, pero vamos a puntualizar algo. Espérense. Jeffrey amarró bien la chiva con la gente de Andrés. Sí. Es diputado. En aquel momento. Espérate, en aquel momento. Lo que la gente quiere decir. Pero venga, hay que amarrar la chiva primero. Exactamente. Que por parte. Y después en el barrio, como dice Moronta. Exactamente. Eso es lo que yo dije desde el principio. E incluso, la Junta no te permite hacer eso tampoco ahora. Ahora, sí entiendo que la estructura que yo he visto de campaña que está acompañando en este primer momento a Robinson, yo creo que le debe preocupar a todos los candidatos actuales a diputados. No solamente lo del PRD. Sí, pero no exagere tampoco. No, 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 no. Tampoco es exagerado. Hablo de estructura. Yo hablo de estructura. No, no exagere tampoco. Porque yo le voy a hacer una pregunta a usted. Porque ahí yo voy con Moronta. Tampoco hay que exagerar la vaina. Sí, sí, espérense. No, no, aquí no estamos exagerando. No, no, espérense. Está exagerando. Vamos yo de cosas. Vamos yo de cosas. Espérate, no, no. Dame el nombre completo tuyo para ser tu chequecito. Sí, porque es que sea así. No, no, fuera de relajo. Bájale algo. Bájale algo. No, no, yo digo que le debe estar preocupando al antiguo. ¿Tú sabes por qué? Y es verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque si yo tenía amarrada, por ejemplo, La Laguna con Rafa y tenía amarrado a Juan López con Heriberto y ya esos son cabos sueltos ya porque yo lo tenía porque me apoyaba esa estructura a mí. Sí. Y cuando hablo de que me apoyaba esa estructura a mí, el candidato a diputado a quien yo me refiero sabe a quien yo lo estoy diciendo. Ya él se reunió con Emanuel y André Bautista. Ah, ese, ese es el candidato. No, no, me refiero a Robinson Santos ya se reunió con ellos. ¿A dónde? ¿Y qué? Hay que esperar que siga amarrándola. Sí, pero él no lo puede tener todo. Y Robbins. Pero él no lo puede tener todo. Pero él no lo puede tener todo. Sí, pero espérate. Así tampoco. Espérate. Espólito, lo primero que hizo antes de ser presidente fue amarrar la chiva con todo el mundo. Me dicen que el que está como volando, como que lo han dejado en el aire, es Ferreira ahora mismo. Pero es a él que yo me refiero hace rato. Ay, ay. Concha. Es que tú no dices el nombre. No dices nada, tú estás en el aire. Pero, pero, pero. Es el mismo que yo estoy pensando. No, lo que pasa es que yo. No, es el miedo. ¿Cuál es el miedo? No, lo que pasa es que yo le voy a decir a usted, como dijo un amigo mío esta mañana. Ay, ay. Dime. Que aquí todos sabemos, pero no hacemos los idiotas. Pero espérate. Ah, o sea. Aquí todos sabemos lo que estamos hablando. Eso fue pati y moronda. No, no, no. Ahora vuelve Un asunto es la cobardía Porque aquí hay que asumir posiciones Lo que yo dije De que Robinson está amarrando la chiva Primero es lo verdad Si no amarra la chiva no es diputado de nada Si puede ir a todos los barrios de San Quintín Y si no amarra primero Pero espérese ¿Con quién amarra la chiva? Bueno con su equipo Con lo que le están apoyando Y yo dije nombre verdad Pero lo hemos dicho Yo dije nombre verdad Ahora ¿Quién acompañó esa estructura política De la que yo hice referencia a Rafa? Rafa vive en la capital ¿Cuál es el problema? Rafa por la estructura del no Las estructuras son como las mujeres Las estructuras son como las mujeres Y la querida Desde que usted odió la espalda Y dejó de darle cuarto a las queridas Y calor Se buscan otro Y así son las bases de los partidos Pero Rafa Rafa no ¿A quién? El chapeadora y diva Él sabe muy bien lo que yo estoy diciendo Rafa no baja A Rafa que venga a su casa Y coja los teléfonos de los compañeritos Y no viva fuera de su casa Sí pero Rafa Rafa quizás no baja a donde nosotros Es que no tiene que bajar de nosotros Bukake Pero espérese Él baja a Moka Señores Él baja a Moka Pero no de usted Señores tenga paciencia Que Rafa en su momento Usted lo va a ver todos los días Moka Va a la campaña Tienes que se acerque Va a la campaña La campaña Ah no En realidad yo no estoy hablando Yo no quiero ver a Rafa Yo no quiero ver a Rafa Yo no quiero ver a Rafa Y mire que es mi amigo Yo no voy a decir Es mi amigo Porque somos de las lagunas Él es mi pariente Estoy hablando en término político En término de que él es un funcionario público De que es de Moka Y que se esperaba otro tipo de De comportamiento Exactamente Pero ya a nivel político Es mi comentario Señores para ir nunca hacia la pausa Sí pero brevemente Como tú mantienes las bases Y la dirección de un partido Es cuando tú tienes un puesto en el poder Y le da importancia Boroneando 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 ¿Sabe qué es lo que hace? Que coge la llamada Que inmigran Que inmigran para otro lado Si tú no le da cariño Entonces 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 Ferreira Ferreira Jeffrey Y Robinson Pueden estar los tres en la boleta Usted sabía eso Porque ahora la cuota Es a nivel nacional Sí pero hay una mujer Que ahí es que voy Y la mujer ¿Cuál será? Porque digo Me dicen que Judy no va a aspirar No Judy no Judy no Judy Yo le pregunté directamente Ella dijo Judy yo no me voy a meter en ese rebuno No y yo le ¿A qué es que tú vas a aspirar ahora? Y ella me dijo Dígalo Pero dígalo Hidelquis Félix ¿A diputada? No no A regidora Hidelquis Félix No no Hidelquis es regidora Ella quiere repetir esto No porque Hidelquis dijo en un chat Donde yo estoy Y usted está Que ella va a apoyar a Robinson Entonces no puede aspirar a diputada No lo puede ser Eso es hoy Espérate que mañana Cuando se defina lo de la mujer Es posible Que ella sea la candidata Candidata a diputada Hidelquis Félix ¿Y cómo te puedes tú y no? Vamos de pasito Vamos al cambio Señor director No no al cambio No 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 Seguimos con más en Duo Actualidad No 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 Gracias.